Gracias. Por favor, levantaseis la mano, recogimos el folio para preguntar a cada profesional. Dinos. Bueno, a usted. ¿A usted? Al médico de familia. Sí, al médico de familia. ¿Por qué mi médico de familia no decide o no actúa con usted? Porque yo cuando voy con los dolores y eso, como que me ignora y no me hace caso. Bueno, creo que María Carmen lo ha explicado muy bien. Yo creo que es una enfermedad un poco incomprendida. La verdad que yo no es raro que yo aún ahora una compañera de mi centro de medicina de la fibromialgia no existe. O sea, la verdad, yo por eso quiero pensar que esto que hemos hecho sea un poco un antes y un después. Esto de alguna manera es como es darle dentro del servicio de la salud un visado de que hay una enfermedad crónica que es esta a la cual tenemos que dar una respuesta. Y no lo hemos hecho bien. Entonces, a partir de ahora vamos a aprender. ¿Pero si está diagnosticada? Está diagnosticada, sí, pero... ¿Está diagnosticada? Sí, sí, está diagnosticada, está escrita, pero la verdad, por lo que fuera, tiene esa... no sé cómo decirlo, esa incomprensión. Y si ella termina de darme la baja en la mutua, igual, no la quieren acercar. El otro día hablé de este tema y un médico me decía, ¿y desde cuándo se le da la baja a una persona con fibromialgia? Y yo le dije, desde que la necesita. O sea, está claro. Es decir, una persona, pues en un momento determinado, la baja tiene su parte buena y su parte no tan buena. Entonces hay que ser consciente. Entonces, si una persona no está consciente de trabajar y precisa la baja laboral, pues se le tendrá que dar. En ese sentido, siempre estamos peleando para que nuestro informe tenga el valor suficiente como para acreditar la conveniencia de la baja. Siempre es bueno tener en cuenta que en las enfermedades crónicas la baja a veces es un poco más peligrosa. Entenderme la palabra. Ella lo da, pero en la mutua hay otros médicos que hay que ir porque quieren también valorar. Y los médicos de la mutua no la aceptan e incluso amenazan de que hay que pedir el alta porque no se puede estar de baja por fibromialgia. La mutua controla porque paga. O sea, la prestación de la baja laboral, la prestación sanitaria la lleva el médico de familia en este momento y la prestación económica la lleva la mutua. Pero la mutua no tiene esa capacidad. Si hay una discrepancia, en principio tiene que hacer una mutua un requerimiento de salud laboral. Salud laboral nos pide opinión y en general tira para nosotros. Pero eso no lo pueden controlar, que las mutas lo acepten. Es que pagan, pagan. Quiero decir, no es que la mutua tiene, yo no soy un experto de salud laboral, pero la mutua... Sí, sí, ya sé que pagan. La prestación económica la lleva y tiene derecho a ese control económico de la enfermedad. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí y habernos contado todo eso que nos habéis contado y a las que habéis organizado. Yo iba a decir unas cosillas y luego voy a hacer unas preguntas. A mí me ha sorprendido escuchar a Gaby Londo lo de que nadie cuestiona la fibromialgia y eso, que ya lo ha comentado también la compañera, porque eso se sigue cuestionando, se sigue infravalorando y además hay también a veces que la fibromialgia es un saco para todo, de manera que tú vas y dices, me duele la ceja y dicen, eso es de la fibromialgia. Es mi experiencia por lo menos. Entonces habría que ahí hacer una revisión importante de ese tipo de cosas. Luego también hay cierto paternalismo cuando se habla, yo creo que hay enfermedades de alto prestigio y enfermedades de bajo prestigio y la fibromialgia es de las de bajo prestigio. En ese sentido habría que hacer campañas de sensibilización por parte de los profesionales donde los profesionales mismos salirán diciendo que consiste la enfermedad y eso, no solamente los grupos. y luego iba a comentar por los criterios de inclusión, que no sé si me he enterado bien, Enrique había comentado algo de que hay unos criterios de inclusión para entrar en el programa o… no sé si me he enterado bien. Lo tengo aquí cogido y ahora mismo no se lo creo. Bien, vamos a ver, para la terapia cognitivo-conductual no es café para todos, no todo el mundo se beneficia de la terapia cognitivo-conductual. Hay unos criterios de exclusión, concretamente hay personas, por ejemplo, con riesgo de suicidio, que esas personas no pueden ir a una terapia cognitivo-conductual, necesitan otro tipo de atención. Personas que tienen otros problemas psicológicos mayores, la terapia cognitivo-conductual es inefectiva. Entonces, en el protocolo están estrictamente definidos unos criterios que especifican que personas se pueden beneficiar y a cuáles incluso le puede perjudicar. Entonces, con rigor, pues hemos establecido unos criterios de inclusión para acceder al protocolo y unos criterios de exclusión. No he profundizado por problema de tiempo. Vale, vale. Esa era una pregunta para ti. Y ahora, porque hay que ir al reumatólogo cuando se dice lo que se dice en ella, que, bueno, si se supone que es un tema que nos va a llevar el médico de cabecera, yo desde luego estoy más a gusto con la cabecera, que me conoce, que no me va a pedir una placa de entrada, porque claro, luego dicen lo de las placas, pero si es que lo primero que te hacen es pedir una placa, y entonces dices, no, que no me hace falta placa. Y entonces ya te miran diciendo, y yo creo que apuntan en la historia, las aviondas se niegan a la placa, o sea, algo así. Entonces, bueno, porque hay que ir, además, al reumatólogo, cuando se sabe que no es el reumatólogo, pero a nivel oficial te siguen derivando al reumatólogo, que es el que hace el informe de la fibromialgia. Esto me ha pasado a mí el año pasado. ¿Por qué los médicos de cabecera, entre otras, no pueden hacer informes tampoco? ¿No son valorables a ciertos niveles? Eso está especificado en el protocolo de forma explícita. El diagnóstico de fibromialgia lo puede hacer perfectamente el médico de atención primaria y es tan válido como el del reumatólogo. En caso de duda, y así está explicitado en el documento, en caso de duda se solicita apoyo para el diagnóstico a reumatología. En cuanto a la validez del informe del médico de atención primaria, de forma explícita se recoge en la guía, se ha consensuado con salud laboral y se recoge en la guía que el informe del médico de atención primaria tiene tanta validez como el del especialista. Incluso que no es necesario que se remite al especialista para... ¿Para que el diagnóstico no tenga la misma importancia? En la guía lo hemos explicado, lo hemos hablado con salud laboral para que tenga la misma importancia a todos niveles. Entonces, la guía es una guía de herramienta de ayuda al clínico. Hay aspectos donde no podemos incidir y esos son aspectos legales. Pero hemos atado hasta donde nos ha sido posible todos estos aspectos. Que era una de las demandas de las personas afectadas. Bueno, les voy a hacer dos preguntas que son de personas. La primera pregunta es para Pablo Pascual. ¿El médico de cabecera diagnostica la fibromialgia sin especialista? ¿Lo hemos dicho? Sí. Entonces, como enlace un poco con lo que ibas a decir tú, yo también puedo entender que si ya estamos hablando de una situación de que va a haber un juicio, yo qué sé, a ver, yo en ese sentido, pues yo soy el primero. Por eso para mí es muy importante la relación con el paciente. Si entendemos que haya un informe, pero una baja, para un informe, sea trabajo en un estado laboral, lo mismo. Ya veis cómo se diagnosticaba, lo he dicho, con la clínica, la historia y la normalidad de las flujas complementarias. Con lo cual el diagnóstico es de exclusión de otras enfermedades. Y las hemos hecho. Y en la guía sale un protocolo, sobre todo de enfermedades reumáticas, porque son las que más se parecen y por eso hasta ahora ha sido el reumatólogo. Porque me parece que este ataque neurológico no cambia gran cosa al diagnóstico. Lo ha hecho también Enrique. La resonancia funcional muestra áreas de activación, áreas del dolor, pero no muestra otra cosa y eso no está accesible. Y entonces ahí sí que se pide. Pero que si va a haber un juicio, una situación ya compleja con abogados de por medio, pues nos pasa a veces con los accidentes. Todos los informes son buenos. Pero los reumatólogos en general no lo han hecho nunca mal. Siempre se hemos mandado al paciente a diagnóstico de fibromialgia y lo han devuelto. Me explico. Es decir, con el diagnóstico de especialista, pero luego la verdad, volver en general no tiene mucho sentido. Porque lo que dices tú, te hacen placas, luego no son accesibles. El médico de familia, pues bueno, tenemos una lista de espera de dos o tres días, pero en general estás accesible. Si no te puede ver hoy, te va a ver mañana. El reumatólogo te manda, pero cuando te llegan los seis meses… La siguiente pregunta sería para don Enrique Sainz. Diferencia de fibromialgia y fatiga crónica. Pues los síntomas que predominan, hay unos criterios para fibromialgia, para fatiga crónica diferentes, fundamentalmente la fatiga. A veces están solapadas ambas enfermedades, son entidades diferentes. Ambas parece ser que son síndromes de sensibilización central. Con frecuencia se solapan en la misma persona, aparecen fibromialgia y fatiga crónica. En la fatiga crónica predomina la fatiga sobre el dolor. Hay unos criterios definidos por la Asociación de Rheumatología. Bueno, aquí tendría también otra pregunta para Ana y Pablo Pascual. ¿Las escuelas de pacientes dónde se imparten? La Escuela de Pacientes lleva en marcha, como ha dicho el doctor Gailondo, desde hace un par de años y hacen talleres por todo Navarra. Entonces, hay talleres en plan general de cómo afrontar el diagnóstico de una enfermedad crónica grave, al que puedes acudir apuntándote o bien por… Creo que la… te puedes apuntar por teléfono o con un formulario en la página web, que es la página que os he puesto, tres ures dobles, escueladepacientes.navarra.es, creo que es. La otra pregunta, imagino que será para Pablo Pascual. ¿La terapia cognitivo-conductual, quién la indica? ¿El médico de AP? En este momento, según el protocolo, es decir, a ver, es un apoyo psicológico que está ahí, es una oferta, más que una indicación, es que yo creo que antes los médicos mandábamos y se nos obedecía ahora, es que no manda, no hablas con el paciente, le ofertas, y es una persona que se puede beneficiar, como dice Enrique, que no tiene un problema psiquiátrico más importante, más grave, que requiera ya ir a salud mental, pues se le ofertas, porque si una persona, yo se lo puedo indicar, que dice, no, que a mí no me apetece trabajar en este tema, pues es que no merece la pena. Es decir, yo me parece que te puede beneficiar, tenemos esta oportunidad, vamos, y para todo lo que sea psicológico, hay que tener una cierta motivación, una cierta ganas de gente que prefiere tomar pastillas, que trabaja lo psicológico. Los médicos queremos cada vez animar más a lo psicológico. ¿Por qué? Porque te dota de herramientas. Tomar la pastilla te puede sacar del bache una vez, pero la siguiente vez que tengas un bache, tienes que tener herramientas que sí, o sea, un terro recurso psicológico. Pero ya te preguntas que es el tema del medicamento. Yo, por ejemplo, hace ya casi 20 años que fui diagnosticada. En ese momento, el reumatólogo me manda un relajante muscular y pastillas para el dolor. Para el médico de cabecera nunca ha sido importante lo que yo tomaba. Y hoy es el día que hace tres años volví a ir a la dermatóloga y me mandó. Y va hasta seis veces al día. Yo tomo dos veces al día, pero a mí nadie me ha preguntado. ¿Vas bien con la medicación? ¿Quieres más? O vamos a ir quitando. No sé. Es como mucha despiste. No sabes lo que hacer. Tomar pastillas... A ver, nos falta mucho tiempo. Entonces yo creo que eso ha insistido mucho Ana en el autocuidado. Es decir, yo tengo alguna jaqueca. No muy fuerte, desafortunadamente. Pero como un día tengo un principio de jaqueca y no tenga lo que me va bien. Que es un ibuprofeno de 400... ¿Me explico? Pues ese dolor... ¿Me explico? Yo por eso, cuando son dolores crónicos, el uso de los fármacos, de verdad, os debéis de conocer mucho. ¿Me explico? Porque ya veis, el dilivan que has puesto ha salido uno de los dos componentes como grado de evidencia B. Al grano. No importa si tenéis herramientas para el manejo del dolor. Me explico. Y aunque te haya dicho que puedas tomar seis al día, pues que tú sepas una... Que tengas información sobre el medicamento, que sepas lo que te conviene, de cuánto a cuándo puedes tomar el dolor, no siempre es igual. O sea, tener cierto grado de control del dolor mejora el pronóstico. Es una de esas cosas que pasó por encima, pero que lo ponía en la transparencia. Ya. Y lo que pasa es que te preguntas si de por vida va a ser así. De por vida no uso más que los hijos. Ni el marido, mucho menos los medicamentos. O sea, que... Yo, cuando ha dicho alguien de por vida un medicamento, es que yo digo, a ver... Eso es que creo que es mínimo una imprudencia. Porque mañana se sale uno mejor que... Te voy a decir lo que te he dicho. No sabemos más que lo que ha pasado hoy, mañana. Me vais a permitir unas puntualizaciones respecto a la terapia cognitivo-conductual. Es el gran logro conseguido para las personas con fibromialgia. Y os voy a decir lo siguiente. He trabajado durante año y medio en el departamento, pues fundamentalmente con el desarrollo de la guía de fibromialgia y otros procedimientos. Ahora mismo soy médico asistencial y atiendo a muchas personas con dolor crónico. La terapia cognitivo-conductual beneficia a otras personas que no tienen fibromialgia y que tienen dolor crónico. Y actualmente no pueden acceder a ella. Se ha priorizado a las personas con fibromialgia para que puedan acceder a terapia cognitivo-conductual solamente a través del médico de atención primaria. Es decir, yo como especialista no puedo prescribir terapia cognitivo-conductual. Lo hace el médico de atención primaria. Pero lo que queremos dar, queremos transmitir la impresión de que estamos ante un cambio radical en el modelo asistencial y que no somos un médico de atención primaria, un especialista. Somos un conjunto de profesionales sanitarios, enfermería, trabajo social, diferentes profesionales, atendiendo las necesidades de salud de las personas. En cuanto a la polifarmacia, que es uno de los temas que ha salido aquí a relucir. Se han establecido indicadores y actualmente tenemos datos de la cantidad de personas con fibromialgia que están tomando más de seis medicaciones, más de cinco medicaciones. Y nos hemos establecido como objetivos a partir de la guía reducir las personas que están con polifarmacia. De los primeros datos que he podido analizar cuando estaba en el Servicio de Efectividad y Seguridad, la polifarmacia en las personas con fibromialgia es elevadísima. Y podemos discriminar ya por zonas, por incluso barrios, por centros de salud, las diferencias entre polifarmacia de unas zonas a otras. Los datos que tenemos y que ya se están recogiendo son la base para transformar totalmente la atención a las personas con fibromialgia. Y en ese sentido, quiero decir que estamos muy avanzados respecto a otras comunidades con lo que se ha hecho. Y estamos ante un cambio de modelo. Todos y todas tenemos que cambiar culturalmente porque seguimos anclados en el modelo paternalista. Y esto no lo vamos a cambiar en dos días. Y los pacientes muchas veces seguimos asumiendo, todos somos pacientes, asumiendo con frecuencia un rol paternalista ante el médico que parece que está en un pedestal. Y eso está transformándose, pero todavía va a necesitar un cambio de todos los que intervenimos. Bueno, y ya la última pregunta para el señor Sáenz de Murieta. ¿Se ha valorado poner una unidad de fibromialgia dentro del departamento de rehabilitación? Se ha valorado. O sea, quiero decir, cuando en la elaboración del protocolo se empezó en el 2014 y el grupo que trabajó en ese periodo de tiempo valoró que no era necesaria la derivación a rehabilitación. Bueno, sí que se puede ver personas con fibromialgia en el servicio de rehabilitación, pero porque tienen otros procesos y a veces con la fibromialgia hay que estar en especial alerta porque una persona puede tener dolor de otro tipo y tener fibromialgia también se puede beneficiar de un tratamiento. Mi opinión personal es que tenemos que transformar el modelo de servicio que prestamos en los servicios de rehabilitación. Y tenemos que dar un enfoque diferente al dolor de las personas con fibromialgia y en general de todos los dolores crónicos. Y quiero decir que sí que se ha elaborado, porque he participado en la elaboración de un documento de mejora de la capacidad funcional en el que contemplamos una atención especial a las personas con complejidad, con niveles de capacidad funcional con complejidad severa y para dar una atención integrada de diferentes profesionales que vemos a esas personas. La respuesta es que podría caber opciones, desde luego modalidades organizativas dentro de un servicio de rehabilitación, pero es que yo ya no contemplo la salud como especialidades fragmentadas. Entre todos, dar una respuesta uniforme a personas con necesidades en muchos casos complejas, no solamente por los problemas físicos, sino con frecuencia por los problemas sociales y psicológicos. Bueno, gracias a vosotros.